Pero ahora le doy la bienvenida al contador Carlos Parodi, que nos visita en esta jornada, que viene llevando adelante una tarea concentrada, sobre todo, en que vos puedas generar tu propio proyecto, que puedas prepararte para tener una salida laboral y que puedas insertarte de una mejor manera también en ese mercado. ¿Cómo está, contador? Gracias por acompañarnos. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido esto de trabajar con estos jóvenes, empezar a ver también cuáles eran las deficiencias de un sistema educativo que, lamentablemente, no todos logran egresar a tiempo, sobre todo no logran finalizar los estudios secundarios y obviamente tienen una base como para poder seguir formándose y poder insertarse en el mundo laboral? A ver, lo que nosotros detectamos a partir de... Yo estoy trabajando en una fundación que se llama Fundación Imagina Salta. Nosotros elaboramos un índice de progreso social que se trabajó durante mucho tiempo con muchas instituciones y ahí empezaron a aparecer como con colores rojos y amarillos algunas alertas. Uno de ellas era justamente lo que vos decías hace un ratito, de cada 100 chicos que entra en primer año egresan menos de la mitad al cabo de 5 años. ¿Eso qué significa? Que una porción después, o repite, una porción muy alta, más del 25%, hace abandono del sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esos jóvenes? Bueno, lo que le pasa es que se les cierran puertas de oportunidades como consecuencia de que no tienen niveles de formación. Cuando uno ve los desempleados de la Argentina, claramente el 80% de los desempleados de la Argentina son aquellos que no tienen estudios superiores, o sea, que no tienen estudios ya sea terciarios o universitarios. Entonces, lo que nosotros hemos encarado desde una línea de acción por parte de la fundación es justamente apostar, porque creemos dos cosas, o sea, que no solo hay que formar a las personas para que sean presentadores de currículum, sino que también puedan llevar adelante su propio emprendimiento. Esa es una de las ideas fundamentales. Entonces, nosotros lo incentivamos a través de talleres como para que ellos puedan llevar adelante su propio emprendimiento. Y también nosotros apostamos a todo lo que es un cambio de conciencia para que los jóvenes puedan entender y linkear que efectivamente el terminar un estudio le abre oportunidades, le abre puertas respecto de lo que significa después poder conseguir un empleo o llevar adelante su propio emprendimiento. ¿Cómo se vincula esto con la pertenencia social y económica de estos jóvenes? ¿Han podido también visualizar si se da en los sectores más bajos, si tiene relación con otros factores que por ahí los hagan más vulnerables y que impidan que esta inserción real en el sistema educativo sea efectiva y puedan concluir? Sí, tiene alguna relación, porque cuando vos ves que lo que sucede en la escuela pública respecto de la privada y lo que sucede en la zona, en los aglomerados urbanos y en la población rural, todos los índices se complican un poco más, incluso los niveles de formación, o sea, la capacidad que tienen los jóvenes tanto en aprender lengua o matemáticas, claramente los resultados son peores en esa situación. Entonces, lo que hay que hacer es ahora trabajar mucho en materia de calidad educativa, fortalecer la idea de que los jóvenes tienen que entender de que no tienen que abandonar el sistema educativo y ofrecerles un estudio de formación superior, si no es la universidad, por lo menos un terciario, para que tengan la posibilidad de que efectivamente después ellos tengan oportunidades de trabajo. O sea, claramente el no terminar el sistema educativo con números después termina demostrando que se le cortan las oportunidades. Entonces, esto tiene un vínculo con que después van a terminar siendo familias pobres, con que después van a terminar necesitando subsidios por parte del gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos del famoso déficit en el gobierno nacional, bueno, si nosotros queremos que el Estado deje de hacer aporte a determinados sectores, esos sectores se tienen que desarrollar por sí solos, como emprendedores o que sean capaces de conseguir empleo. Es la economía que se viene, esto de poder emprender y ya no depender directamente del Estado con esto que usted mencionaba, ¿no? El Estado da también soluciones parciales, digo, nadie puede vivir de un plan social, eso es real, a nadie le alcanza con eso. Entonces, digo, ¿vamos a tener que girar de alguna manera hacia este otro sector? Eso sería lo ideal, digo, no imaginar que el libre mercado soluciona toda la historia. Nosotros estuvimos esta semana, vino un economista que fue ministro de Economía de Bolivia durante 10 años. Entonces, hablábamos mucho, yo tuve oportunidad de charlar con él. Bueno, ellos apostaron en un modelo productivo ahí directamente en Bolivia, que hoy lo colocan como una estrella dentro de Sudamérica, como el único país que viene teniendo niveles de crecimiento sostenido en el último tiempo. Esas son políticas, cuando se diseñan políticas y se concentran estrictamente y hay una visión donde se apuesta a lo productivo. Entonces, eso, pero no es solo tomar la decisión, decir, bueno, si esto va a ser así, sino que hay toda una serie de decisiones que se toman al respecto, que se van apuntalando, capacitación, seguimiento, financiamiento, el hecho de cruzar la oferta con la demanda, o sea, que alguien vaya a producir o se capacite en algo que después le genere la posibilidad de ofrecérselo a alguien, abastecer el mercado interno. Y Salta en eso tiene mucho potencial. Entonces, yo no sé si es lo que se viene, es lo que se debería venir, porque todos los otros modelos que se probaron fracasaron en la Argentina. Bueno, y esto de ya haber salido directamente de la función pública, porque eran horas y horas dedicado, obviamente, a tratar de solucionar distintas problemáticas, ¿también le ha permitido adentrarse quizás más a la realidad social, poder caminar más por las calles, poder conocer más a fondo lo que viven las familias en Salta? Sin lugar a dudas. Yo siempre digo que la gestión demanda la cantidad de horas que uno le quiera dar a la gestión. O sea, uno puede llegar a estar 6 horas o 15 horas en la gestión pública porque siempre hay un problema para solucionar. Bueno, yo era fanático de la gestión, los que me vieron trabajar, saben de que yo entraba a las 8, me iba a las 10 de la noche, y uno le dedicaba tiempo y después trataba de tener territorio, pero claramente también lo que significa la gestión. Hay personas detrás de cada expediente. La verdad que cambió la situación, más allá de que obviamente estoy con mi trabajo privado, pero el hecho de poder caminar, recorrer la provincia, el poder sentarse a hablar con la gente, obviamente cambia la visión y el panorama de lo que uno tiene de la función pública. Entonces, todo esto que ya es más de un año desde que yo renuncié a la gestión, a mí me ha permitido adquirir todos esos conocimientos, poder cruzarme con experiencias como la que fue del ex ministro de Bolivia, tener tiempo para conversar, ver qué parte de eso nosotros podemos copiar, porque digo, no tiene nada de malo. Yo siempre digo a uno en el chico, en el colegio le dice, el que copia está aplazado en políticas públicas, a veces el que copia tiene 10, si es que copia una buena política que efectivamente se puede implementar en su lugar. Bueno, claramente es de gran aporte la posibilidad de tener tiempo para poder desarrollarse de esta manera. Bueno, ¿y cómo se va a presentar el 2019? Porque hay muchos ya que han anunciado sus aspiraciones a ser gobernador, este afán también de seguir vinculado con la vida política es parte también de esta proyección. A ver, lo que nunca quedó de lado claramente es la vocación de tratar de colaborar y aportar para un mayor progreso social en la provincia. O sea, ¿eso qué significa? Que los salteños estén un poquito mejor o mucho mejor. Digo, eso depende también de una serie de cuestiones, contextos macroeconómicos, que es la economía en su conjunto. Digo, veremos el año que viene cómo se presenta el escenario electoral. Yo manifesté mis intenciones. A mí me encantaría liderar un proyecto. Pero me parece que hoy nos queda lejos con la cantidad de problemas que tienen que atravesar los salteños. Mi sensación es que los salteños, los argentinos, tienen la cabeza puesta en otro lugar. Y la política, si le habla hoy de elecciones, es como que uno está en AM y otro en Radio FM. Digo, no coinciden. Pero seguramente cuando estemos ya dentro del 2019, uno ahí ya podrá firme plantear alguna posición. ¿Es posible que esta unidad que están buscando dentro del Partido Justicialista se concrete finalmente? Digo, porque hasta ahora es como nombrada, como mencionada de alguna manera, ¿no? Con esto de convocarlo también a Sergio Leavi, que está, digo, si bien es un militante peronista, está en otro espacio político. Tratar de acercar también para generar otra suerte de proyecto que no esté alineado directamente con Cambiemos en la provincia. A ver, yo no me cae la menor duda de que nosotros tenemos algunos conceptos, ideas y planes y proyectos en común que me parece que tienen que estar por encima de partidos políticos, ideas, ideologías. Entonces, tenemos cuestiones afines con Leavi. Hoy justo estuve yo en Metán dando una charla a concejales. Me crucé con Miguel Isa, también estuvimos charlando al respecto. Todos conversamos con todos. Ya se dará el momento. Probablemente este no era el momento, por las cuestiones a las cuales yo hablé hace un rato y se generan conspiraciones o alguien puede pensar mal. Me da la sensación de que el año que viene hay que liderar un nuevo frente, hay que liderar un nuevo, empieza una nueva etapa en salsa. O sea, después de 12 años de Urtubey, hay que empezar un nuevo proceso y rediscutir distintas cuestiones. Entonces, a mí lo que me interesa es discutir otros ejes importantes que definan el futuro de los salteños. Para mí el eje principal es la educación, el eje base es la educación. O sea, si nosotros queremos pensar y planificar en la salta de aquí a 5 o 10 años, no podemos dejar eso de lado por las cuestiones que hablábamos hace un ratito. O sea, los desocupados de la provincia son aquellos que no tuvieron niveles de formación. Y hoy tenemos una política nacional. Marta César decía hace un ratito, el recorte que sufrió el sistema educativo del presupuesto nacional es atroz, o sea, es de 9.000 millones a 2.000 millones en materia de infraestructura, recorte en todo lo que es capacitación docente, recorte en el fondo compensador, se congele el incentivo docente, recorte para las universidades. Digo, ahí uno claramente ve que no existe como prioridad. Entonces, donde exista la prioridad con estos ejes, seguramente, y si encontramos puntos en común, esa unión es posible que se dé. Bueno, hoy trascendieron unas declaraciones del gobernador Urtubey donde él mencionaba que con su sueldo de gobernador, que supera en bolsillo los 90.000 pesos, no le alcanza. Hay mucha gente que está indignada, digo, por esto, porque obviamente el trabajador común no gana eso. ¿Qué pasa con todas esas personas que están quedando excluidas a pesar de todavía estar insertadas en el mundo del trabajo? A ver, primero me da la sensación de que aquellos que tenemos la posibilidad de tener trabajo hoy en la Argentina de hoy ya es... uno tiene que agradecer esa situación. Digo, hay muchos salteños y argentinos que hoy atraviesan una situación súper delicada. Entonces, y también lo que está pasando, uno se junta con... yo estuve reunido el miércoles a la noche con jóvenes empresarios. Recién hablábamos del bono de 5.000 pesos. Sí. Cuando el bono de 5.000 pesos vos se lo le das a alguien y a ese alguien no le alcanza, pero el que lo da, al que lo da, lo parte al medio, tenemos un problema grave. O sea, no le soluciona el problema a ninguna de las dos partes. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en la Argentina. Da la sensación de que el bono es insuficiente, y claramente insuficiente, con una inflación que va a rondar el 50%. Las empresas están en una situación compleja, y la variable de ajuste es despedir empleados. Entonces, digo, el contexto, lo peor, la verdad, porque a mí no me gusta ser alguien que dé malas noticias, pero cuando uno ve el escenario y ve cuál es la proyección a mediano plazo, qué es lo que puede pasar en la Argentina, dónde se rompe este círculo vicioso, y uno no vislumbra ningún escenario positivo donde nos vaya a mostrar a nosotros de que esto se pueda llegar a quebrar. Entonces, la verdad que es muy preocupante. Es angustiante ver qué es lo que pasa. Uno se reúne con trabajadores, uno se reúne con empresarios, y todo lo están pasando mal. Entonces, hay algunas decisiones que se deben de tomar. Entonces, existe posibilidad, sí existe la mano del Estado, como para que aparezca, con que los salarios sean los adecuados, con que se reactive la obra pública. Y uno ve los presupuestos, ve el presupuesto nacional, y nada de eso figura ahí. Entonces, no tenemos decisiones, no hay decisiones que vayan a ser contracíclicas. Nosotros estamos en un ciclo de caída donde todo es malo, y hay algo que tiene que hacer que eso gire para otro lugar. No existe decisión al respecto. Entonces, la verdad, la situación es angustiante. Entonces, hablar de cuestiones políticas, por eso nosotros lo que buscamos es tratar de capacitar, generar dentro de la situación mala, ver que encuentren ellos un nicho donde puedan decir, aquí hay una oportunidad como para poder conseguir trabajo. Entonces, ahí estamos nosotros con la presencia como para poder ayudar. Tratar de generar un cambio cultural para que los jóvenes y los no tan jóvenes entiendan que la salida es la educación. Entonces, ahí nos van a encontrar a nosotros porque en un momento complejo y delicado no se vilumbran mayores alternativas como para poder saltar la valla de esta situación que, la verdad, es dramática. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Nosotros tenemos que empezar a cerrar el programa. Te deseamos un excelente fin de semana. Obviamente, el lunes nos reencontramos aquí por la misma pantalla a partir de las 16. Chau, chau.